Una sugerencia, ya que se encuentra el doctor Foster, por el tema del foro. Le quería decir al doctor Foster, el tema del foro que fue un esfuerzo impresionante, a ver si es posible que a lo mejor los videos se puedan organizar proyecciones en las universidades, del conurbano, de la provincia, del país, porque así como muchos estuvimos enterados y de una manera u otra lo hemos seguido, desgraciadamente también tenemos que ver que hay muchos que no saben ni que se hizo. Entonces yo creo que semejante esfuerzo con esas personalidades, hay que seguir aprovechando a lo largo y a lo ancho del país. Y además para tratar, que me parece que es obvio hasta los que podemos saber menos, que hay puntos de convergencia en todos los discursos de todos los disertantes, que hay puntos principales que pasan en todos los países. Y me parece que ya que tenemos ese material extraordinario, poderlo dar una utilidad y amplificarlo. Muchas gracias. Gracias.